Puerto Llano y su comarca es una prioridad para el gobierno de Castilla-La Mancha y queremos ser palanca también tractora para dinamizar la economía, para crear oportunidades de vida en la ciudad de Puerto Llano. La primera cuestión es relativa a la de Esa Boyal, que será declarada monte de utilidad pública, una medida que hará posible que la zona afectada por las llamas en este verano tenga el tratamiento adecuado. Uno de ellos es que la finca de Esa Boyal sea, en este caso, declarada monte de utilidad pública. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a tramitar y esperamos, además, que en el mes de septiembre podamos tener ya la declaración de monte de utilidad pública, la finca de Esa Boyal. ¿Y eso qué significa? Pues significa, desde luego, que vamos a poder trabajar en todo lo relativo a la prevención en este monte que será de utilidad pública y vamos también, desde luego, a ser más ágiles, más eficaces en, por ejemplo, trabajos de rehabilitación del terreno, si sucede, por ejemplo, un incendio como el que aconteció en el mes de julio. La segunda es declarar espacio protegido en las grandes joyas del carbonífero que posee la ciudad. Carbonífero, al final estamos hablando de un espacio que queremos hacerlo, un espacio de protección natural, un monumento natural para poner en valor, lógicamente, lo que es un recurso paleontológico que creemos que puede también ayudar a dinamizar, bueno, pues, el municipio de Porto Llano. Y la tercera es mejorar la calidad del aire, iniciando así un grupo mixto de trabajo entre consejería y ayuntamiento para contemplar en un convenio todas las posibles mejoras. Relativa, en este caso, a la calidad del aire. Nos exponía también la alcaldesa la prioridad, en este caso, y el interés del ayuntamiento de Porto Llano, del equipo de gobierno, para mejorar todo lo relativo a la calidad del aire. Y en ese sentido, hemos acordado iniciar también un grupo mixto de trabajo entre la consejería y el propio ayuntamiento para contemplar incluso en un convenio todas las cuestiones relativas a esta mejora. Inclusive, por qué no, pensar en este caso también en un centro, en este caso, de la calidad del aire para Porto Llano. Para concluir, Escudero dejó claro que Porto Llano está en el foco de atención del gobierno regional. Y decirles a los vecinos y a las vecinas de Porto Llano y de su comarca que, desde luego, en el presidente Emiliano García Page y en la totalidad del gobierno regional tienen un aliado, desde luego, para hacer de Porto Llano, como digo, un municipio donde, desde luego, merece la pena vivir y, sobre todo, donde las familias van a encontrar un proyecto presente y de futuro.